Muy buenas, ¿qué tal estáis? Fans y coleccionistas de Star Wars. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre las nuevas figuras que acaban de llegar a España. Y también he de añadir que hay varias figuras que no es que hayan solo llegado a España, sino que, bueno, pues que venían en waves atrasadas, entonces pues finalmente nos las han traído. Y en este vídeo pues vamos a informaros de que eso, pues que ya están aquí, por fin. La primera figura que teníamos pendiente desde hace bastante tiempo es la de Helder Espinosa, también conocido como The Spin Security Court, que pues había salido supuestamente hace ya como casi un año. Bueno, pues por fin está aquí. Nos trae pues lo que viene siendo su maravilloso sombrero, su pistola y nos trae una pistolera en la que puedes guardar su arma. La figura en general está bastante bien y evidentemente hace juego con su compañero Isdan Edion. Pero bueno, sí que tengo que comentar que por ejemplo la foto que aparece en plan de este personaje es un poco pixelada, o sea, se nota que es secundario y secundario. Y me parece muy curioso que tenga una figura en la Vintage Collection. Pero bueno, que siempre está bien, ¿no? Pues aquí los tenemos a los dos para que los veáis. Y bueno, pues efectivamente, pues son casi que la misma figura, pero con diferentes colores y el molde de la cabeza un poquito diferente. Por lo demás, pues eso, es que es la misma figura. Pero bueno, están bastante bien y está curioso que hayan sacado las dos seguidas, porque bueno, para el pack este de Bespin, del Carbon Fishing Chamber, pues las podéis utilizar porque son bastante buenas. Hay también de otras colecciones, bastantes, ¿no? Security Guards. Pero bueno, estas como que lo complementan y son más profesionales todavía. La siguiente figura es una figura deluxe, que es la deluxe Skywalker y Grogu. Nos trae, pues como podéis ver, la figura deluxe, que tiene varias ediciones, tiene un nivel de detalle en el pelo muy alto, un Grogu más, que este lo habíamos nombrado ya hacía tiempo, y lo especial de todo es que nos trae también, pues bueno, las espadas correspondientes, nos trae estas ranas voladoras, que bueno, que pues sin hacer spoiler, pues aparecen en la serie, claramente. Y bueno, pues este soporte transparente, que se supone que debería ser la fuerza, ¿no? O que, bueno, que pues eso, la fuerza como no se ve, pues lo hacen transparente. Entonces, pues bastante interesante. Y luego, curiosamente, también este pack nos trae una especie de mochilita que le podéis poner a la figura del look para añadir a Grogu ahí. Aquí en la parte trasera podemos ver mejor lo que nos trae, pues efectivamente las dos figuras, sus respectivas espadas apagadas y encendidas, cuatro ranas sentadas, tres ranas voladoras, una pequeña malla que le podéis poner a Grogu, tal y como aparece en la serie, la mochila, y finalmente en la esquina superior derecha nos trae, pues creo que es un animalito bastante pequeño, que se supone que, bueno, que lo podéis poner ahí en el diorama. Y luego también como curiosidad, me gustaría decir que se supone que este pack debería traer dos pequeñas mantitas, que es donde están meditando, pero aquí no aparece que las tenga. En plan, en este listado de objetos que tiene este pack, no aparece que vengan. Sí que la publicidad aparece, entonces, pues me hace extrañar si lo va a traer o no. Está ocurriendo y están empezando a salir las figuras de la serie de Ahsoka. Tenemos aquí la primera, que es la de Sabine Ren. Como ya he comentado varias veces, esta figura, pues tiene dos ediciones. Tiene la que estáis viendo, la deluxe, y la normal, que, pues saldrá próximamente, de hecho, muy probablemente en uno de los siguientes vídeos que veáis, porque, bueno, a mí no me ha llegado, pero está al llegar, que ya me lo han confirmado. Bueno, pues esta figura nos trae, se supone que va más de cosas que la otra, igualmente ya cuando salga la compararemos, para que sepáis exactamente qué es lo que nos trae. Esta, en especial, pues nos va a traer la figura de Sabine, claramente, con su casco, con la espada apagada, con sus dos pistolas, y con el gato del Lozal. Seguramente, pues ahora descubramos más cositas cuando le demos la vuelta. Efectivamente, pues otros complementos que nos trae son la mochila, que se la podéis colocar cruzada. Nos trae una especie de cortador de fusión, que tiene, que, bueno, que se lo podréis meter a algún lado, y luego nos trae la espada de Esra apagada y encendida. Así que, pues esto es todo lo que nos trae. Por lo que he escuchado y por lo que he visto, porque esta figura ha estado expuesta en la Comic-Con de San Diego, pues parece que el casco es muy grande con respecto al cuerpo, o sea que es un poco oversize, pero probablemente tenga que ver con el tema del pelo, porque claro, evidentemente habrán querido hacerlo muy bien, y claro, pues el casco tendrá que ser un poco más grande para que no se los trepee, o para que lo equipa, básicamente. Pasamos ahora a este maravilloso pack de la serie Ewoks que acaba de salir. Entonces, pues este pack es bastante especial, porque en la Vintage Collection, pues como que tiene unos colores bastante llamativos, que pues pocas veces hemos visto en las figuras de Star Wars. Esta figura, o este pack, más bien porque vienen dos figuras, pues es bastante interesante, porque efectivamente es eso, de la serie esta de Ewoks del, no sé si es 83 u 84, la verdad es que no había ni nacido, y además pues yo ni siquiera he visto esta serie, y además tampoco sé si la tienen en Disney Plus, o sea, es bastante curioso. Pero bueno, me gustaría verla, aunque tiene pinta de que, bueno, que son historias que no son muy trascendentales. Igualmente, pues nada, en este pack nos trae a la princesa Kanisa y a Wicked Warwick. Así que, básicamente, son dos Ewoks bastante peculiares, sobre todo en el mundo de Star Wars. Si abrís esta caja, pues nos traerá otras dos pequeñas cajas que aquí, pues se ve su contenido. En este caso, nos trae, pues, las figuras de los personajes, dos monedas conmemorativas, porque, bueno, en aquella época también salían figuras con monedas conmemorativas, dos bolsos mutuos, y uno tiene una lanza y el otro tiene esta liana, vamos a decir, o esta cuerda, ¿no? Que, bueno, hasta la propia película aparecen. Así que estas figuras no son realistas, ¿vale? O sea, tienen más bien un diseño, pues, hecho para dibujos animados. Pero bueno, sí que tienen, bueno, están en realidad en un término medio. O sea, están en un término medio, o sea, están en un término medio de dibujos animados, entre la realidad, porque como sabéis, hace poco ha salido la figura de Wicked, que salió hace dos o tres años, no estoy seguro. Entonces, pues claro, supongo que habrán intentado rehacerla de alguna manera. Pero bueno, en esta edición, pues, ha sido un pack curioso. Y nada, pues aquí detrás también nos comparte un poco lo que viene siendo información relevante sobre esta serie, pero bastante breve, que os lo voy a leer, porque, bueno, ahí está en varios idiomas, pero ahora vamos a leer en español. Dice... Únete a los pequeños pero poderosos héroes peludos, los Ewoks, en sus emocionantes aventuras en la aldea del árbol brillante en la luna boscosa de Endor. O sea, que básicamente nos dice casi que nada, nos dice nada más que nos unamos a las aventuras, que están ubicadas en Endor, como ya sabíamos. Así que bastante sencillo. Y llegamos a la última figura que ha salido, o más bien que he podido conseguir, que es la del Speeder Bike, Scout Trooper and Grogu. En esta ocasión, pues, es de la serie de Mandalorian. Pertenece a la segunda temporada, o a los últimos capítulos. Y bueno, pues, las cosas curiosas es que nos viene la nave, o el Speeder, que es el principal objeto de este pack. Los viene con el Scout Trooper incluido, ¿vale? Y también nos trae a Grogu versión metido en una bolsa. No sé si se puede sacar, tiene pinta de que no, de que está más bien en modo diorama. Y poco más, o sea, nos trae su pistola correspondiente que la tiene en el pie, ¿no? Como los propios Scout Troopers que aparecen en las películas. Y ya estaría. Bueno, también nos trae, como algo guay, una base para poder colocar esta moto voladora. Y bueno, pues, finalmente me gustaría compartiros una pequeña comparación entre estas dos Speeder Bikes que han salido al mismo tiempo. Entonces, pues, muchos tendréis dudas de cuáles son las diferencias. Bueno, pues, diría que lo principal es el color. El color de ambas naves, porque, pues, la original, la de Endor, pues, tiene un color marrón y la del Mandalorian tiene un color blanco. Luego, la figura también es diferente, ¿vale? Porque, digamos que la de Mandalorian tiene un toque amarillento en plan gastado y la del Retorno al Jedi, la de Endor, es como blanco nuevo. La pistola y la figura como tal es la misma, quitando el color. La nave diría que es exactamente la misma, quitando algún que otro detalle, probablemente también de color y poco más. Y, evidentemente, pues, otra principal diferencia es que en la de Mandalorian trae a Grogu y en la otra no. Así que, si realmente estáis... os da igual cuál compraros, pues, os diría que os compraréis... O sea, que uno de los factores que tuvierais en cuenta es cuál trae más objetos. Más objetos trae la de The Mandalorian. Si queréis también ceñiros al tema de las películas originales, pues, entonces, os recomiendo la del Retorno al Jedi. Que, pues, evidentemente, es la de la película, literalmente. Así que, poco más de diferencias tiene. Cuestan, creo que, lo mismo. Y, si no, la de The Mandalorian cuesta un pelín más. Pero, eso, que están disponibles ahora mismo casi en casi todas las tiendas. Incluso diré que los empaques son iguales. Y, bueno, pues, evidentemente, los de Hasbro saben lo que hacen. Y, claro, pues, hasta los dibujos que podéis ver aquí están hechos de manera que parezcan completamente diferentes. O sea, uno va a la derecha y a la izquierda. Bastante curioso, ¿no? O sea, en fin, cositas de empresas. Así que, pues, esto ha sido todo el vídeo. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya servido para tener las ideas más claras a la hora de comprar ciertas figuras. Y, nada, pues, lo único que me queda por deciros es que me gustaría que les dierais un like para poder seguir apoyándonos y crear contenido. Suscribiros para mucho más. También os quiero recordar que tenemos cuenta de Instagram, en la cual subiremos las novedades de todas las figuras de la Vintage Collection que vayan saliendo. Y, finalmente, deciros que si nos queréis apoyar un poco más, tenemos cuenta de Patreon, en la cual subiremos contenido exclusivo para nuestros patrocinadores. Dicho todo esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.